Saludos a todos, gracias por el honor que nos conceden al sintonizarnos en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy compartiremos con ustedes el Evangelio de este domingo, quinto del tiempo ordinario. Vamos a hablar también del valor y del lema de este mes de febrero, siguiendo el itinerario del plan de pastoral. Y vamos a hablar de manera muy especial de la acción catequética en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias hermanos y hermanas por su sintonía en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Qué bueno que están en sintonía, qué bueno que están ahí participando de toda nuestra programación en este día. Hoy tenemos un invitado muy pero muy especial y detrás de él hay toda una pastoral, la pastoral catequética. Estoy hablando del Padre Victoriano de la Cruz. Bienvenido Padre. Muchísimas gracias al Padre Kennedy, muchas gracias también al Padre Vicente por el privilegio de poder compartir con ustedes. Y por qué no, muchas gracias también a todos los televidentes que semana tras semana sintonizan este espacio de orientación y de formación. Nos sentimos muy contentos de poder reencontrarnos con todos ustedes, con el Padre Kennedy, con todo el equipo de este programa Pastores con Olor a Ovejas y con el Padre Victoriano que hoy nos acompaña. Gracias Padre. Claro que sí, qué bueno también. Ahora pasamos al momento donde vemos el Evangelio de la semana y lo reflexionamos y lo meditamos en todos nosotros. El Evangelio que compartimos en este día está tomado de San Marcos capítulo 1, versos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo, le dijeron, Todo el mundo te busca. Él les respondió, Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio que nos concede el Señor en esta semana, sobre todo, ver la figura de Jesús. Ese Jesús que va pasando, haciendo el bien, curando enfermos, sanando los oprimidos, dando la vista a los ciegos, y curando realmente a todos aquellos que estaban enfermos como la suegra de Pedro. Y realmente Él va y cura, sana las heridas. El Señor hoy sigue sanando, sigue curando, y sigue dándonos a nosotros la gracia de estar con Él y de servirle a Él. Es muy significativo, el momento en el cual Jesús hace este milagro. El evangelista lo contextualiza saliendo de la sinagoga, junto con dos de sus discípulos. Y al momento de salir de la sinagoga, que es el lugar en donde se proclama la palabra, pero una palabra que todavía es incomprendida en el contexto de los judíos, pues Jesús da un paso mucho más adelante, y pasa de la palabra a la acción. Al salir de la sinagoga, allí realiza este milagro. Y es un signo muy evidente de la liberación, que Dios comienza a realizar a través de su Hijo Jesús, en medio de su pueblo. Es una señal evidente que el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús, y que es un reino de liberación, que es un reino de sanación. Y se entiende muy claro que Jesús ha venido a sanarnos de todos nuestros males, de todas nuestras enfermedades. Esta liberación es también señal de la salvación que Dios realiza en nosotros, en la persona de su Hijo Jesús. Claro que sí, sabiendo también que el Maestro ha sanado, sana y sigue sanando, porque ha realizado sus milagros, ha realizado toda una historia de salvación, de los acontecimientos. Y hoy más que nunca, toda la humanidad pide realmente al Señor que sane, que cure. Si era actualmente la situación de la salud, es la problemática número uno, podemos decir. La situación número uno. Hoy todo el mundo, todos los países, realmente están desalborotados, en crisis, buscando la salud de tantas personas que cada día quedan contagiados, quedan enfermos, y cada día incluso parten de este mundo. Entonces, hoy más que nunca pedirle al Señor, sigue curando, sigue levantando tu población. No olvide tu pueblo, tu heredad, Señor. Señor, ven y sana, cura nuestras heridas, sobre todo las heridas del pecado. Es la palabra. Y es cierto como Jesús también busca acercarse a la persona que está enferma, y se nota de manera muy clara ese movimiento que hace Jesús, esa salida en busca de la persona que está enferma. Al salir del templo fue directamente, dice, a la casa, al lugar en donde habita el enfermo, la persona que está necesitada de esta sanación. Jesús sana a la suegra de Pedro de esta fiebre, lo que equivale a decir que el Señor nos rehabilita en nuestra salud, cuando nosotros nos dejamos encontrar por Él, cuando nos dejamos tocar por Él y por su Espíritu, que es liberador y que es sanador. Y la consecuencia de esta sanación es, por supuesto, seguir al Señor, ponerse al servicio como lo hizo la suegra de Pedro, una vez fue sanada y liberada por Jesús. Asimismo, nosotros debemos ponernos también al servicio del Señor, cuando hemos sido tocados, sanados, liberados por Él, y no quedarnos solos de brazos cruzados, como si no tuviéramos ya que hacer más nada. El Señor quiere que demos ese testimonio de lo que Él hace en nosotros, que todos se enteren que el Señor sana y que el Señor salva. Y al Padre Vitoriano, ¿qué le dice el Evangelio hoy? Claro que sí, bueno, después de escuchar a estos dos maestros, realmente no queda edificado, pero al mismo tiempo, esa última parte que señalaba el Padre Vicente, de no pretender sólo buscar que el Señor nos favorezca con sus milagros, con sus gracias, sino también estar dispuestos, estar disponible a servirle a Él. Que a veces, lamentablemente, Padre Kennedy y Padre Vicente, en la iglesia somos muchos los cristianos que vamos detrás de Jesús buscando cosas, pero somos o son muy pocos los que están dispuestos a darle algo a Él, o hacer algo por Él. Queremos que Él haga muchas cosas por nosotros, sin embargo nosotros no siempre estamos dispuestos a hacer lo mismo por Él. Y es importantísimo esa última parte que señalaba el Padre Vicente, de estar siempre dispuestos, estar siempre disponible, a servirle al Señor a través de nuestros hermanos, en nuestra parroquia, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, que siempre el Señor encuentra en nosotros a cristianos comprometidos con nuestra iglesia y también con las distintas pastorales. Claro que sí, viviendo todo este Evangelio, todo este mensaje, pues, como el Señor va hablando a través de los acontecimientos, a través incluso de este signo, donde cura, sana y levanta. También hoy nosotros pedimos al Señor que nos conceda esa gracia, Él que ha comenzado a anunciar su reino, Él que ha comenzado a visitar las aldeas, las comarcas, el Señor que también visite nuestros hogares, nuestra familia, nuestros corazones, que nos dé esa gracia de estar con Él, de servirle a Él y esa fidelidad, ese punto de cuando quedó sanada la suegra, pues, entonces se puso a servirle. Todo está muy llamado. Es muy difícil que una persona se encuentre con el Señor y no se ponga a servirle al Señor. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios, entonces rápidamente busca hacer un servicio en una pastoral, en un movimiento, en la caridad, en la fraternidad, en la iglesia, en la parroquia, donde sea, porque uno no se puede encontrar con Dios y seguir así, diferente. No, 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 hay que realmente servirle a Él. Eso es lo más importante. Pues, entonces vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en su programa, Pastores con Olor a Dios. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Crecemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Hemos introducido este segundo bloque de nuestro programa con este mensaje del Papa para este mes de febrero. Evitar la violencia, sobre todo, contra las mujeres indefensas. Cuidar de la integridad de ellas. Pues en ese sentido, nosotros queremos introducir también en el valor que durante este mes de febrero nuestro plan arquidiocesano de pastoral quiere seguir llevando a cabo, conforme a ese itinerario que se ha diseñado para todo este año 2021. Y el valor de este mes que estamos promoviendo es el de la justicia. Al hablar de justicia, tenemos que observar siempre aquella máxima de dar a cada uno lo que le corresponde, lo que le pertenece. Así podemos nosotros iniciar esta introducción al valor de la justicia. Claro que sí, un valor que vaya a la redundancia es muy importante y tiene mucho valor porque precisamente la justicia hoy, en todo el mundo, la población clama por justicia, la población pide justicia. Y más concretamente nosotros, pueblo dominicano, cuando recientemente la población pedía justicia, justicia, justicia también a los tribunales, justicia para todos aquellos que habían cometido alguna transgresión, porque el pueblo estaba, se sentía defraudado, se sentía realmente que no tenía justicia. Entonces, qué bueno cuando se puede aplicar la justicia, que es lo justo para cada quien, que nadie se quede con lo tuyo, pero tampoco que tú te quedes con lo de nadie. Y eso es realmente una justicia. Y qué bueno también cuando se aplica justicia a nivel de los tribunales también, que uno ve que con tanta frecuencia personas pueden hacer un hecho de violencia o de abuso. Entonces, cuando, o por tener poder, o por tener dinero, no se le aplica a la justicia. Pero qué bueno saber que República Dominicana va cambiando, y se va adaptando, y va buscando la justicia. Pues siempre hay nuestra reflexión sobre el valor del mes. Además de esta aplicación de la justicia en la sociedad, buscamos siempre ver cómo podemos llevarlo al plano de nuestra vida ordinaria, como hombres y mujeres de fe también. Y aquí en donde entra esta concepción bíblica de la justicia, que nos hace pensar siempre en ese modo de Dios hacer las cosas, en ese modo de Dios presentarse. Y a nosotros que nos convertimos en discípulos de su Hijo Jesús, se nos pide entonces hacer nuestra. Esta actitud que en los evangelios sobre todo encontramos siempre muy evidente en la persona de Jesús, que se presenta siempre como el justo. Y hablamos nosotros así siempre, de Dios como justo. Y la justicia de la que nosotros hablamos, ya entendida desde la persona y la vida de Jesús, nos hace pensar en la misericordia de Dios. Tanto así que la misma palabra llega a decir en algún momento que la justicia de Dios siempre se manifiesta para nosotros como misericordia de Dios. Quizás hoy más que nunca es necesario mirar desde este punto de vista también la justicia desde la misericordia. No quedarnos solamente en retribuir a cada quien la parte que le corresponde, que le pertenece, porque hasta la sociedad que no cree en Dios pide que esto se haga y que esto se realice y se observe. Pues la ley se queda siempre en esta parte muy limitada. Aquí el amor y la misericordia de Dios, que es el parámetro para nosotros y el modelo de nosotros los cristianos, nos invita a ir un poquito más allá. Mira, claro, siempre dar a cada quien lo que le pertenece, pero mirarla desde esta virtud cristiana, tener compasión, tener misericordia para con el prójimo y eso es lo que me va a mover de corazón a no robarle al otro, a no faltarle al otro, a no violar sus derechos y siempre a cuidar esa parte de la integridad de la otra persona también, del prójimo de mi hermano que Dios se me ha entregado. El justo vive por la fe, dicen las escrituras. Es que es bueno cuando uno puede ser justo y practicar la justicia, practicar la justicia donde quiera que está, no necesariamente tiene que ser desde un poder judicial, no, 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 sino también desde la casa, cuando hay, qué sé yo, dos hermanos o están los hijos en la familia y cuando tú eres justo con ellos, da a cada quien lo que le corresponde y no trata con preferencia y con, no trata a uno mejor que al otro si no quieres el justo. Entonces, la justicia se aplica en los distintos renglones de la vida y en todos los lugares nosotros estamos llamados a ser justos. Muchas veces no lo es porque el ser humano, la parte humana es terrible, muchas veces se inclina por sus intereses, por el bien particular antes del bien común. Pero es importante que nosotros podamos ser justos en la vida, para ser felices hay que ser justos, para poder realmente incluso agradar al Señor, también estamos llamados a la justicia. y en mi llamada también está la justicia. Indiscutiblemente y algo importantísimo porque a veces en nuestra forma de ver las diferentes realidades de injusticia en la que vivimos, hay una expresión que a veces la acuñamos y decimos vamos a hacer justicia con nuestras propias manos y de esto como cristianos también tenemos que cuidarnos mucho porque ya bien lo dice la palabra que el único que tiene derecho a ser justicia es precisamente Dios y aquí entra en juego lo que decía también el Padre Vicente de aplicar la misericordia no siempre debemos de darle al otro lo que yo entiendo que se merece sino que a veces hay que olvidarse de lo que el otro se merece y hacer un poquito más por él y justo cuando pensamos así y oramos así entonces evitamos caer en la tentación de hacer justicia con nuestras propias manos sabiendo que nosotros somos seres imperfectos a veces yo veo la realidad de una manera distinta a como la puede ver el Padre Kennedy o a como la puede ver el Padre Vicente a veces lo que yo pienso o veo como correcto realmente no lo es porque lo estoy juzgando desde mi realidad desde mi situación y por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pretender hacer justicia con nuestras propias manos siempre es saludable que las situaciones de injusticia en las que a diario o con frecuencia nosotros caemos pues siempre es importante ponerla en las manos del Señor mi papá está siendo injusto conmigo pues yo lo pongo en las manos del Señor mi jefe está siendo injusto conmigo yo lo pongo en las manos del Señor hay un vecino que está siendo injusto conmigo yo también todo esto lo pongo en las manos del Señor y no voy por la vida creyéndome el justiciero y repartiéndole a cada uno lo que yo entiendo que se merece o no se merece porque con esto podemos caer en la tentación de faltarle primero a nuestro hermano y luego a Dios a quien debemos servir por encima de todo y en eso nos ayuda mucho el modo como nos propone la iglesia para vivir las enseñanzas de Jesús en su palabra observando siempre esta búsqueda permanente de hacer la voluntad de Dios que sería el concepto de justicia desde el punto de vista bíblico y ese modo es de manera muy práctica la vivencia de los mandatos del Señor como nosotros podemos ser justos observemos el modo en que el Señor pues nos pide vivir vivamos íntegramente los mandatos los mandamientos del Señor ese es el camino que nos ha dejado Jesús para ir construyendo también nosotros nuestro propio camino personal de salvación nuestra identidad como hijos e hijas de Dios y sobre todo manifestando ese deseo de hacer realidad el amor al prójimo que es esta parte fundamental del primer mandamiento que el Señor nos ha dejado en ese sentido encontraremos un instrumento un modo muy práctico de buscar conocer la voluntad de Dios para poder ser justos al estilo de Jesús que es el justo por excelencia claro que si hermanos y hermanas a practicar la justicia y el derecho y hacer también con los demás hermanos fraternos viviendo con justicia todo cuanto hacemos vamos a una pausa y de nuevo retornamos en este su programa pastores como lo podrías gracias por tu cinturidad y de nuevo retornamos Gracias por ver el video.